¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Antes de comenzar este video les quiero hacer énfasis a que pues en esta semana el mercado ha estado bastante bastante lento porque se está esperando la nueva expansión de Infinite y también pues está como este mame sobre la banlist entonces mucha banda anda comprando con miedo, otros están despidiéndose del formato, están rematando todo su cartón otros están tratando de sacar dinero para poder pagar sus preventas de Infinite o bueno liquidar sus preventas de Infinite entonces pues está bueno el mame del mercado esta semana considero yo que ustedes ya saben cuáles son los decks que están apuntando a ser candidatos del próximo formato y por supuesto aquellas cartas que tienen más futuro que otras ¿Por qué razón? Porque pues el juego es lineal muchas filtraciones nos han demostrado que probablemente el metagame se convierta igual al que teníamos en OCG hace algunos meses y pues la verdad es que todo el mundo quiere destapar Infinite entonces ahí es en donde está el detalle bueno, Yuvel es un deck que tiene bastante bastante futuro es una baraja que tuvo un desempeño increíble en el continental bueno, por lo menos de la Ciudad de México tuvo un desempeño increíble en los últimos torneos locales es una baraja bastante bastante difícil de jugarle y sé que muchos van a decir, no le invocas mono y ya no te puede pegar o sea, yo sé que hay formas de ganar a la baraja pero no significa que no sea una baraja complicada y que no sea un tier 1 entonces al ser pues uno de los decks más importantes y más broken pues todos, 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 todos están buscando armar la baraja para el nuevo formato o también están tratando de ver qué singles tienen de este arquetipo o de este tipo para que pues tengan alguna ganancia y bueno, vamos a ver en pantalla algunas de las cartas que componen esta baraja siento yo que el mame por Yuvel es también por pues por toda esta relación que puede tener o este buen ecosistema que se está generando con lo Fiendsmith, ¿no? hay muchas listas que se están filtrando hay muchos creadores de contenido que se están tratando de crear la lista perfecta o la combinación, etcétera, etcétera y el Yuvel es uno de esos candidatos a ser combinado, ¿no? entonces, a pesar de que, pues de que esta baraja es dominante pues el cartón está accesible o sea, lo más caro del deck Yuvel que es banda nada más los tronos y la fusión o sea, eso sería lo más caro del deck Yuvel porque por ejemplo, estamos viendo sus plantitas estamos viendo ahorita el espíritu o sea, es una baraja entre comillas económica ustedes considerarían que lo es porque a mí no se me hace una baraja cara o sea, sé que el extra deck Yuvel está cargadito y todo eso pero, pues de todas formas o sea, es una baraja que que si lo hacemos a comparativa de las últimas que dominaron pues está dentro de lo accesible o sea, no es como creo yo cuando en su momento tenías que armar el Snake Eye no lo veo tan así aunque bueno, hay bastantes alternativas de barajas, ¿no? afortunadamente hay decks un poquito más económicos pero creo yo que lo más más caro o sea, del Yuvel sería pues básicamente las fusiones y hay muchos que nada más están jugando dos fusiones no están jugando las tres entonces, es de gustos pero me encantaría que en la parte de los comentarios me pusieras ¿tú vas a jugar deck Yuvel con Fiendsmith? ¿o tú consideras que mejor vas a jugar el Yuvel puro? ¿o vas a completar la baraja con la cartita que le va a salir en Infinite? ¿cuál es tu percepción del juego? y bueno, esta semana también una de las cartas que más me pidieron o sea, sí fue vendida en general en el mercado pero como preguntaban diario diario, diario, diario en el transcurso de la semana por este cash tira o sea, es que es también creo yo que mientras más infusión se le están dando a las alternativas de jugar Fiendsmith y todo esto o sea, bueno también, también hay que hacer énfasis a que pues hay personas que están tratando de revivir pues hasta cierto punto su tir lament ¿no? combinándolo teniendo variaciones pero pues hay raza que no le gusta jugar el Rizer ¿no? le gusta jugar mejor el otro entonces ahí es en donde se rompe por gustos pero pues definitivamente yo creo que a ustedes les han preguntado a algunos de sus amigos cercanos que si tienen cash tira teosis ¿no? que es también otra de las cartas que ya urge reimpresión porque es una carta necesaria y que se ha estado busque y busque y busque y busque entonces ya hace falta una reimpresión de varias cartitas hay muchos rumores o bueno se tiene el miedo de que le lleguen a pegar al Fenrir y que porque le van a pegar al Fenrir pues mejor no se están haciendo de susteosis etcétera etcétera y los que están vendiendo susteosis es porque tienen miedo que le peguen al Fenrir entonces la verdad es que el mercado está un poquito apagado es precisamente porque todo el mundo está esperando la llegada de Infinite y más filtraciones sobre el ratio de las cartas pero a mí lo que me llama más la atención también es que esta semana esperaba que más banda estuviera buscando cartas Sprite para poder armar el deck pero no ni los Melfis yo pensé que los Melfis me los iban a estar pidiendo o que en las sucursales iban a estar comprando un buen pero no 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 se estuvo pidiendo ni los peluchitos ni los Sprite Blue ni los una carta que sí o sea sigue siendo buscada y se los comentaba desde el programa anterior es la ranita amarilla ¿no? la Swap Frog esa carta definitivamente si la piden todos los días por lo menos una persona la pide pero de ahí en fuera no es como que me estén pidiendo algo Sprite yo creo que hubo más banda neta hubo más banda preguntándome por Wanted o por la Sinsful que realmente quererse armar pues Sprite y entonces eso me llama la atención eso significa que está súper súper mal mal baratado ya ahorita el Sprite disculpen el ruido está pasando un helicóptero este ese ese es el nuestro ruido natural de la ciudad banda tráfico aéreo o si no un chorro de sirenas de los bomberos etcétera etcétera pero sí y bueno ustedes también en pantalla ya desde antes de que pasara el helicóptero el Rayeki Break fíjense que ya había mencionado esto en un video anterior cuando hablé de la Swafrog antes de bueno cuando platicaba sobre lo del arquetipo Sprite que estaban buscando las ranas también porque hay un jugador llamado Fresher Smith que juega formato Edison y que ganó un Yugman Dragon carta gigante ese jugador hizo una receta de Edison que lleva ranas y como pues se reimprimió en la sustitut pues el MAME por este Deglis empezó a ser bastante fuerte porque pues recuerden que la sustituta solamente la teníamos en rara entonces pues está bastante chido que esté tratándose de diversificar expandir y que existan más jugadores de el formato Edison que tiene sus altibajos de repente hay moditas de que todo el mundo quiere jugar Goat después se desaparecen los jugadores luego reaparecen pero jugando Edison y así anda el juego bueno Rayeki Break es una carta común hay rareza super pero en el transcurso de la semana me estuvieron pidiendo bastantes cartas que componen este decklist la que yo considero difícil de ver es por supuesto el Rayeki Foil pero puedes ponerme en la parte de los comentarios tú en cuanto lo das si tú lo has visto en qué precio lo has visto porque esta esta carta se juega en ese decklist a tres copias entonces es una carta viejilla es una carta que todos tenemos todos tenemos que tener en nuestro bulk o en nuestro blazed porque es una carta pues antigüita pero de las que se rifaban así que pues ese es el papel que jugó en el mercado del Rayeki Break y considero que la próxima semana tendremos más cartas del formato Edison porque estamos estancados en el competitivo por ahora hasta que terminen los eventos clasificatorios al mundial y bueno lo más buscado esta semana cracks es por supuesto la caja de Spirit Warriors lo estábamos platicando hace rato mucha banda va a tratar de jugar el deck Jubel con los Fiendsmith y así sucesivamente pero una de las de unas barajas más virales hasta ahorita con el Fiendsmith es por supuesto los Magical Mosqueters los famosísimos mosqueteros que no hacían nada que te tiraban cayú y se armaba la fiesta o bueno tú les tirabas el cayú y se armaba la fiesta entonces esta baraja que parece que era de papel termina siendo bastante bastante relevante y muy importante esta caja contiene todas las copias de los mosqueteros recuerden que los mosqueteros importantes pues siempre han sido el Starfire y el el Amariota se me fue el nombre del del Capitancito que traían pero son esas cartas complicadas afortunadamente hoy por hoy podemos encontrar kilos y kilos de los mosqueteros todavía están a tiempo de andar buscando bases en internet en algunas páginas de compra y venta en los grupos etcétera etcétera porque una vez que salga una expansión se va a hacer la fiesta y las cartas van a estar super super caras y también pues los acaparadores ya habrán coronado para la salida de Infinite Forbidden así que bueno esa es mi percepción de esta semana es lo que se estuvo moviendo mucho es lo que también ustedes me estuvieron comentando a través de la página de Facebook que les dejo en la descripción si ustedes quieren comprarnos cartas producto cerrado quieren alguna preventa o quieren asistir a nuestros torneos recuerden que toda la información se encuentra en la página de Facebook que encuentras en la descripción así que eso sería todo papo yo soy Lio nos vemos hasta la próxima adiós bye chau